Hola, mi nombre es Luis de Iberrio Pórdova, vengo de La Guajira, soy jugador de Profesor Luz de Heroico de Bolívar, practicamos en Palmeiras, nos sentimos bien porque nos enfrentamos un buen equipo, aunque ganamos 2 por 5, nos sentimos bien, he jugado todas las posiciones, comencé de delantero, después de central, después fui jugando en el medio, ahora juego en extremo. Mi papá siempre me ha apoyado, me metí en una buena escuela, Heroico de Bolívar al equipo Real Juventud, le damos muchas gracias al profe Jair Jiménez, al profe Leno Miranda y a mi padre. Yo quiero ser jugador profesional, quiero debutar en el junior y ahí seguir con mi familia adelante. Invito a que sigan el canal JLFS Sport.